Dice este hombre, la institución del exilio cubano a la que técnicamente pertenezco, obviamente no, prefiere a Javier Milei. También son pro-sionistas, o sea, pro-israel. Fíjate qué palabrita para decir que él es antisemita también, ¿no? En fin. Sin duda, eso es lo que dice, qué fuerte. Por eso tuviste que ir para Buenos Aires, amor. Qué fuerte. No puedes estar aquí en el exilio, no puedes, no lo soportas, no aguantas. Amantes de Bolsonaro y Trump, y cuando algún pijo de Ferraz dice que Pedro Sánchez es un dictador, que lo es, recordemos que Pedro Sánchez ha hecho un pacto con los terroristas, cinco días antes había dicho que no iba a pactar, que no iba a dar amnistía a los terroristas, y después para mantener el poder pactó con cuatro terroristas y ha pactado la amnistía para terroristas, y no son cuatro pijos los que están protestando en Ferraz, en Madrid, frente al PSOE, es el pueblo español, en pleno, que está protestando además en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas, como este... Como descalifican, ¿no? Como descalifican tan rápido esta gente, es increíble. País, nada más y nada menos, pero es para ganarse a la izquierda, y para ganarse a Pedro, y para que le den un premio, ¿viste? Son unos oportunistas. Claro, y por eso es que tienen tantos premios y tantas cosas, claro. Es así. Si te mueves en ese círculo de la izquierda, les hablas como tú quieras, tú vas a tener siempre algo. ¿Te explico? Dice este que... Dice que los del exilio, pues, banalizamos lo que significa vivir en dictadura. La complicidad de las izquierdas latinoamericanas, dice él, con el castrismo, y por tanto, de vuelta, un acerado sentimiento de venganza, no puede ser la única razón que explique la proyección permanente reaccionaria de esta comunidad. No, no es lo único que lo explica. Es la moral. Es que la izquierda es inmoral. Y es que estamos cansados del abuso, del robo, de la corrupción, del caro, de la opresión. En efecto, no. Y la complicidad de las izquierdas tiene mucho que ver. No es la complicidad, es que es la misma ideología. Y quieres restar ahí, restar la importancia, ¿no? A eso. Y no, no tiene mucha importancia. Es que estamos hablando de la misma ideología. Tú tienes la misma ideología que los castristas. Y la defiendes. Igual que Petro, igual que Mónica Baró. ¿Viste? Dice, hay algo todavía más intrincado y peligroso, la desesperación por pertenecer al territorio del presente, el deseo inconfesado de que sus desgracias no queden circunscritas al país al que escaparon. Necesitan que la política, sus métodos y sus palabras se parezca todavía a las maneras que conocen, a la violencia de sus costumbres. Es decir, somos tan dictadores como los castristas, ¿no? ¿Verdad? Se hubiese ahorrado tanta palabrería que lo hubiese dicho directo, mi amor. O sea, ahorra economía del lenguaje, ¿ok? Economía del lenguaje. Es que a él parece que nadie le explicó que ser prolijo es un defecto literario. Literal. Vaya, amor, yo que no estudié nada, ¿viste? No entiendo por qué lo sé y tú no lo sabes. No sé. ¿Qué? Auguraron que Obrador se perpetuaría en el poder y no va a pasar. ¿Quién dijo que no va a pasar? Ay, Dios mío, pero ¿por qué hacen esas cosas así, de esa manera? Parece un tonto, parece brutillo escribiendo, no sé, bueno, ese no. Pero bueno, por ahí van, ¿eh? Por ahí van. Aunque a lo mejor se refiere a las elecciones, que hay una mujer que a lo mejor, que él no va a ser candidata, no lo sé, a lo mejor debe ser eso. Ok. Auguraron que Petro se perpetuaría en el poder, no va a pasar. Ahí sí te está apresurando, ¿no? Porque Petro, muy bien, muy bien, no se está aportando. Y no veo yo que haya elecciones en Venezuela o algo. Auguraron que Boric se perpetuaría en el poder y no va a pasar. Como lo sabes, amor, acabo de empezar. No auguraron que Bukele lo haría y no tenían ninguna posibilidad de predecirlo. Y dice que ahora sí lo ha hecho y aprobamos a Bukele. Entre tantas cosas, y no sé qué ha hecho Bukele para perpetuarse en el poder, realmente, tendría que mirar. Entre tantas cosas, lo que verdaderamente le seduce de mi ley es su delirio. Un esperpento que parece cierto mundo ilusorio y ataca a uno concreto y fundamental. Que parece perseguir cierto mundo ilusorio y ataca a uno concreto y fundamental. Va contra el Estado porque es comunismo. Entiende la educación pública como doctrina. Toda propiedad que no sea privada es ociosa y traduce el mercado como la ley natural de los hombres de amor. Bueno, sí, es verdad. Es así. Es así. Exactamente es eso. Dime, ¿de dónde hay otra propiedad? La mano invisible de Adam Smith, por favor. Y siempre fue así. Va a ser así siempre, ¿entiendes? Qué locos, qué locos. Dice también, Dicha fantasmagoría que reviste destanilismo casi cualquier forma actual de gobierno. Es que lo es, amor. Hay muy pocas democracias libres, ¿entiendes? Es una triste realidad, ¿no? Lo que pasa en esta canción. A ver... Es minoría, es minoría. Le devuelve algo de la materialidad perdida al exilio cubano. Una textura más pronunciada a su tragedia, que es la forma primera de su identidad y principalmente un viraje de la manecilla histórica y del rumbo de la estima individual. Nuestro rezago se convertiría en vanguardia. Ya no iríamos atrasados hacia la democracia, sino que habríamos llegado primero al autoritarismo. Fíjate qué manera de hablar va a ser miserablemente. Pero al final lo que quieren es eso. O sea, quieren desviar a uno. Quieren cambiar como de perspectiva las personas que ya están creando como una forma de pensar. O sea, todas estas cosas al final para mí son para distraer a la gente que no está clara o no entiende bien lo que está pasando. No sé. Y le está hablando a la izquierda, sin duda. A la izquierda española, además. A la izquierda española, claro. Pero lo que pasa es que ellos ya perdían un terreno con el tema cubano. O sea, cada vez los cubanos somos más de derecha. Totalmente. Por mayoría. Pero es que está pasando en el mundo ya, de la forma que se está dividiendo, identificando cada partido. Porque ya esto se ha vuelto, ya esto no es ni siquiera solamente de creencias políticas. O sea, ya se ha vuelto algo de idiosincrasia, ¿sabes? Ya te estás metiendo con cosas que es like, oh, no existe, hay más sexos que el female o el male. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú descubres un esqueleto, un fósil en el medio de la nada y tú tienes que identificar eso. Y al momento eso es un female o es un male. O sea, no existe otra cosa más. El hecho de que ya se quiera empezar a romper esa estructura es lo que ha hecho que personas que eran de la izquierda o que tenían pensamientos demócratas ya ni siquiera quieran identificarse con ese partido. Porque ya se ha vuelto otra cosa. O sea, ya esto se trata de otras cosas y ya se trata de cambiar la ideología. Mira, otra de las cosas que le está pasando a él con esto es que como esto es un artículo pensado y pagado y orientado, ¿viste? Para la izquierda española, ¿qué está sucediendo? Y es que la izquierda cubana se está sintiendo mal. Porque, ok, nosotros somos mayoría. Eso es un hecho. El exilio cubano es mayoría de derecha. Incluso la izquierda que hay, pues está en desacuerdo con el cinismo y la complicidad de la izquierda mundial. Y entonces él está pasando por arriba de la propia gente que lo apoya. Y en los comentarios se lo comen vivo. ¡Guau! ¿Entiendes? Porque viene insultando a la gente. Y además, Ana, quiero decirte que nos escuchan, nos ven. Oye esto. Dice, no hablo, por supuesto, de una forma de gobierno, sino de un orden metafísico. ¡Ay, Dios mío, padre de Dios! Todas las fuerzas del... ¡Se puso metafísico el niño! ¡Ay, no! Espérate, espérate, espérate. Los comunistas con las palabras. Yo no llegué a la cámara. Los comunistas con las palabras grandes esas. ¡Ay, por tu madre! A la movilización general y permanente del ser al servicio de la nada. No, amor, al servicio de la libertad. Bro, tú sabes que a veces es un discurso comunista cuando tienen que usar un párrafo así, una pila de palabras, para decir una idea. Que es una oración de tres palabras. ¿Me entiendes? A mí lo que me da una gana decirle algo de Venezuela es, vete a lavar el culo. Y hay algo importante que él dice ahí, que me gustaría decirles. Él dice, los voceros en foros de derechos humanos europeos y gringos de la terrible situación cubana, donde más de mil presos políticos adornan las cárceles de la isla, los adornan. Para él son un adorno, una fuga reciente de más de 400 mil emigrantes. Esto es todo en un paréntesis, ¿no? Él está poniendo, atascó las rutas centroamericanas y las aguas del estrecho de la Florida y los que malviven en el país se enfrentan a una desoladora realidad económica. Eso es todo lo que él va a decir de la situación cubana. Esa oración de 20 palabras. Eso es todo lo que él va a decir. Dice que los voceros en foros de derechos humanos europeos y gringos que hablan de esta terrible situación, ¿verdad? Y la resumen en una oración, son al mismo tiempo los voceros incapaces de escapar del lugar ideológico en el que esos mismos espacios de denuncia los ubican. Terminan callando cuando no directamente celebrando el pensamiento mágico, los ascensos neofascistas al poder o mostrando como legítima la democracia fetichizada de las oligarquías regionales. O sea que son fascistas. Rosa María Payá y todas las personas que se paran en los foros internacionales a denunciar la situación de Cuba, los opostores, son fascistas. Habana de la Torre, Alessandro Tabola, el abogado, Alpizar, son fascistas. La oposición cubana es fascista. Aquí viene a acusarnos de algo que lo que hace es describirse a sí mismo. Dice que los activistas pasan su vida pidiendo solidaridad para su país, pero son incapaces de ofrecerla. Y ciertamente tampoco la van a recibir porque hacen un uso excluyente de la tragedia. Se trata de un juego cerrado donde cada uno utiliza la causa ajena para gestiones de política interna. Forman parte de un teatro vacío que dispersa y focaliza cualquier insatisfacción social para deshabilitarla y domesticarla en un tráfico especulativo de desgracias nacionales. La corporación neoliberal actúa como un agente exundido sin ninguna resistencia en frente que no sea menor, mientras desactiva la más formidable ganancia de la globalización, la maravillosa inevitabilidad del otro. En ese sentido no cuenta la empresa con aliado más eficiente que la proliferación de los proyectos iliberales. Eso es controlado. No hubieran desgracias naturales que vinieran, así como los tornados, y se pusieran alrededor de la gente que habla así. Y se fue. O sea, que hubiera algo que detectara gente así. ¿Tú te imaginas? No, pero no. Aquí estamos como conectando un poco incluso con lo que pusimos al principio con Trujillo, ¿no? Nos está diciendo de todo. Nos acabaron con Trujillo. Fácil. Bueno, también. Pero bueno, ahí nos está diciendo fascistas, al exilio. No, y está haciendo esto, señores, en un periódico de tirada nacional en España, como es El País, donde este muchacho ha tenido la oportunidad de hacer un artículo con la situación de los presos, con la situación de los médicos, de las madres, de los niños. Podía haber, exactamente, podía haber, quizás, es verdad que sí. Y lo que ha hecho es sentarse ahí a arripiar a la oposición cubana y a los activistas cubanos que están haciendo denuncias en los foros internacionales y decirnos que somos unos fascistas y decir que el exilio cubano es pura derecha radical ultrafascista. Es lo que está diciendo él. Esto es serio, ¿no? Lo siguiente. Dice una persona que le contesta, le pone Alex Cabaña. ¿Qué pensará un español cuando lea este artículo? ¿Que el exilio cubano no es más que un grupo de fascistoides? Exacto. ¿Es mejor que continúe la continuidad fidelista antes de que estos amantes de Trump, Bolsonaro, Vox, Milley y cuanto ogro exista tomen el poder? ¿Qué aporta este artículo en la búsqueda de apoyo hacia un cambio de régimen en Cuba? ¿Imaginas a Martí en medio de la preparación de la guerra sacando un artículo calificando a los cubanos como gente reaccionaria y deseosa de venganza contra el español, como seguramente habría entre las filas mambizas? ¿Qué aporta esto? ¿Decir la verdad cuando ni siquiera es verdad? ¿Es falso decir que el exilio es de alguna manera específica? En el exilio hay trompistas y no trompistas, gente de izquierdas y gente que no le importa la política. Al exilio somos todos y somos variados, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo alguien osa decir que somos de una sola manera y peor aún? Decirnos cómo deberíamos ser y hacernos ver tan mal ante el mundo solo para rumiar sus querellas personales. Qué bueno comentario, lo dice todo por tu vida. Me quito el sombrero y me arrodillo, ¿eh? Alex Cabaña. Mi amor, lo siento que es tremendo. No, pero a mí lo que más me gusta es, Eliud, lo que dijiste, que tenías la oportunidad de hablar de presos políticos, de hablar de tantas cosas en una cosa tan grande como eso del país, ¿me entiendes? Entonces es increíble cómo no lo hacen y después supuestamente son los más abanderados con sus presos y no. O sea, es que es mentira que coge la oportunidad para hablar porquería, ¿entiendes? Recordar también que el paracaidista fue el que escribió en el New York Times en el preludio de Obama. Hizo como dos o tres artículos, ¿ok? Para ablandar el paso al deshielo. Natacha Herrera la contestó maravillosamente. Dice, el exilio cubano es tan largo como lo son más de seis décadas. Hablar de un exilio homogéneo es desconocerlo. Un exilio donde caben los pro Biden y los pro Trump, en el cual hay demócratas republicanos independientes, en el cual conviven los pro Israel y los pro Palestina, donde se mezclan tres generaciones o más y varios idiomas en la mesa de Thanksgiving Day. Lo único que une, y ya no 100%, a ese exilio es el odio, rencor o desprecio, o como se le llame, a esa sensación de rechazo, aversión, aborrecimiento por el régimen que los hizo salir. Por lo demás, calificarlo de homogéneo, como describe este artículo, es desconocerlo totalmente. Usar al exilio para ser distinto cuando con el resto de los puntos está lleno de lugares comunes. Comunes, así me fue. Pero ¿sabes qué? Yo creo también, yo creo que ese lenguaje y todo eso está dirigido, tú sabes, a un grupo muy específico que es de los jóvenes, universitarios, intelectuales. Porque cualquier otro momento lo empiezas a decir. Darle expresión así, yo soy muy culto, no sé qué, pero que habla tanta paja, ¿entiendes? No dices nada, no dices nada, no dices nada, ¿entiendes? O sea, a favor la vida. Pero bueno, es así, es así. Es así, nuestro querido Orlando Luis Pardo Lazo le contestó a su manera, porque él tampoco es, él tampoco es muy jamón, pero siempre le dio su batacazo. Le ponen carta abierta a Carlos Manuel Álvarez. Aquí estamos hablando de una mente que sí se puede llamar genio. Carlos Manuel, yo sé que tú matarías en tus mejores sueños por ser la mitad de inteligente que es Orlando, con todo lo polémico que puede hablar, ¿eh? De verdad. Dice, el punto es que nunca estamos en sintonía emocional con quien no estamos de acuerdo. Y entonces nos pasamos de inteligentes y nos ponemos a representar justo a ese con quien no estamos de acuerdo y con quien además no tenemos ninguna sintonía emocional. O sea, los caricaturizamos con mil elucubraciones edípicas y teorías sacadas de nuestras propias lecturas, jamás de la lectura del otro, incluso hasta diagnóstico clínico y todo le hacemos al otro para que nos resulte todavía más ajeno. Lo alienamos en nombre de la justicia, la democracia, la libertad y hasta en nombre del amor, Carlos Manuel Álvarez. Te reto a defender en una columna, en una solita columna de tus incontables columnas a Milley, a Trump, a Bolsonaro, no como tour de force tuyo, sino desde el punto de vista verdadero de los miles y miles de cubanos decentes y buenos que los defendieron como la mejor opción política en determinadas coyunturas. Tal vez sea una petición perdida de antemano, así que te pido perdón por pedírtelo en público. Es como pedirte que renuncies a tu columna en El País y a tus premios y a tu nombre en el catálogo de las editoriales. Como diciéndolo, lo estás haciendo por eso, ¿viste? Claro, claro. Es imposible que se le haya ganado tantos premios en poco tiempo. O sea, es que eso viola todo. Como periodista se supone que eso está mal, tú sabes que tú tienes que dar un punto neutro. El hecho de todo eso ya es ridículo porque ya eso te pone a ti como que si tú no puedes ni siquiera hacer un artículo, ni siquiera un punto neutro, vamos a decir, ni siquiera es el punto de los que lo quieren. Neutro, neutro, neutro de los dos, ¿entiendes? No eres nadie. Mira, termina Orlando diciendo, es como pedirte que te atrevas a la soledad de un cubano desconocido para ti. Todavía se te sigue escapando la belleza de un exilio noble al que no sé por qué insistes en impostarle su voz. De hecho, él no le ofrece ningún tipo de empatía, tanto que hablan de empatía, de solidaridad, de comprensión. Tiene mucha comprensión, eso sí, para los castristas, para la izquierda radical, es así radical, para los petro, ¿verdad? Para los obradores, para los compradores de médicos, para la propia dictadura. Para eso sí tiene mucha comprensión. Así mismo. Pero para el exilio, no, somos fascistas, somos lo peor, no hay empatía ninguna, ni de Mónica, ni de Carolina, ni de Zaili, ni de Carlos Manuel, ¿verdad que no? Somos lo peor, diálogo con cualquier comunista, menos con el exilio libertador cubano. Mismo es, me encantó eso. Dice, escribe de tu propio exilio, no del exilio que reconoces, dinos a quién tú apoyas y por qué, y a quién rechazas y por qué. No queremos, no necesitamos que también le impongas tu voz a quienes no quieren y te quieren. Ya ahí se pasó, pero. No, pero bueno, también. Pero bueno, usando sus mismas palabras. Claro. Exacto. Aparte no, es para vos, además que sea Orlando quien haga eso, porque de alguna manera, digamos, es el mismo peso, ¿verdad? Exacto. En ese sentido. O sea, palabras compartimos palabras, bueno. De la misma cosa no, pero tú sabes. Sí, además, tú sabes por qué él usa el término, la frase castrista de no te queremos, no te necesitamos, porque le está diciendo comunista, está diciendo castrista. Claro. En su, en su, la gente se encabrona con el propio Orlando, pero Orlando siempre ha sido así, que habla entre líneas, porque ese sí dice muchas cosas, miles de cosas en cuatro palabras, que no necesita 18 mil palabras para decir nada. Entonces, Carlos Manuel, ahí ya quedaste barrido, amor, porque dinos qué apoyas tú, cuál es tu ideología, en vez de estar criticando el exilio que existe, ¿no? El único que existe, el único que lucha. El exilio libertador, me encantó eso, el exilio libertador. El exilio libertador. De toda la vida. No me hablen de neofascismo, es una falta de respeto. El exilio libertador.